Adeline Rodríguez, integrado desde ya a las prácticas de los Leones del Escogido, cuéntanos cómo has visto los entrenamientos. Muy buenos días, hasta ahora todo bien, muchos muchachos jóvenes, hay unos cuantos veteranos también, estamos tratando de adaptarnos ahora mismo lo mejor que podemos y conociendo a los que no conozco. Vienes de tener una destacada actuación en la AAA de Detroit en Toledo, donde fuiste incluso el jugador más valioso. Háblanos de esa labor y de ese trabajo que tuviste allá, de esta destacada actuación. Estoy agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de mantenerme en salud a mis compañeros que fueron parte primordial del éxito y como te digo, la bendición de Dios que me permitió estar en salud y poder ayudar al equipo. ¿Tus expectativas para esta temporada con los Leones del Escogido? El equipo que celebra su centenario, cuéntanos. Es algo bien importante, estoy aquí desde temprano, como te digo, pero siempre creo que estamos en la disposición de ayudar al equipo a ganar, que era Dios que empece el año y como tú dices, en el 100 aniversario podamos ganar. ¿Qué plan han conversado los coaches contigo, tu rol para esta temporada? ¿Un jugador que puede desempeñarse tanto en la primera base como en el rol de designado? Estoy a la disposición del manager, donde él me necesita ser en primera, designado, ahí está. ¿Y siempre entregado a la causa del campeonato? Un mensaje a toda la afición roja. Que nos mantengan, se mantengan ayudando, nos vamos a dar lo mejor de nosotros, como siempre, pero necesitamos el apoyo de ustedes para hacerlo.